El agua ya está en su punto de hervor y solo falta poner los pilares. Bien. Ay, Virgen Santa, qué pesojo. ¡Charo! Pero, mire, estaba tratando de sacar los fideos y tuve como un espambo y los tiré todos por el aire. Ay, tú creerlo ya. Tranquila, yo te voy a ayudar a recoger todo esto. Ay, chica, pero es que tú tendrías que estar descansando. Acabas de salir de la clínica. Teresa, te juro que yo me siento bien. Ha sido solo esto. Ya, a ver, a ver, mi charito. Vamos a hacer una cosa. Sí. ¿Ya? Yo te voy a ayudar. Tú me vas a enseñar cómo hacerlo y yo voy a catar. Tú vas a ser como la entrenadora y yo seré la matadorcita. ¿Qué te parece? Gracias, mi querida. ¡Manos a la obra! ¡Ajo sí, cebolla! ¡Directo a la olla! Muy bien. Ahora darle una movidita. Una movidita sensual, sensual. Excelente. Ahora hay que agregarle la zanahorita que rayaste. Ay, chica, pero yo no sabía que uno le ponía a los tallarines rojos zanahoria. Por supuesto, Teresita. Es más rendidora. Además le pone vitaminas al almuerzo. Sí, me encanta. Y yo que soy en pleno crecimiento. Ay, otra movidita. Es sensual. Ay, joven desbloqueado en la cocina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú una llamada? ¿Te pusiste nerviosa, Charo? No, no, nerviosa para nada. ¿Pero quién es? Mi tía. ¿Qué tía? Mi tía Pochi. ¿La tía Pochi? Sí, pero yo no te he escuchado hablar de la tía Pochi. Sí, es que hace mucho que no sé nada de ella, pero es un poquito sorda. Mejor no te la voy a atender desde mi cuarto. Ah, bueno, sí, nomás, Charo. Aló. ¿Cómo sigues? Hace un rato me dio un espasmo en el brazo, pero supongo que es porque estaba mucho tiempo en la cama. Seguro te pusiste a cocinar. ¿Ya conseguiste un lugar? Diego me acogió en su casa. Pero, Coqui, mi familia no te quiere ni ver. Se van a molestar cuando sepan que estás viviendo al costado. Charo, necesito estar cerca de ti, estar cerca de ustedes. para cuidarlos en caso de que... de que pase algo. Te van a hacer la vida imposible. No cajes del oficio. Tal vez debimos planear mejor las cosas. Ya está hecho. Entonces nos vamos a cruzar seguido. Sí, y cuando lo hagamos tienes que tratar de evitarme. Solo podemos hablar por celular. Ahora que me llamaste, Teresa estuvo cerquita de ver tu nombre en mi teléfono. Tienes que cambiar mi nombre en tu teléfono. Pongo uno que no sospeche. Buena idea. Serás la tía Pochi. ¿La tía Pochi? Eso fue lo que le dije a Teresa. ¿Qué pasó con la cama? ¿Ya se hambre? Bueno, chao. Tengo que cortar. Cuídate. Sí, tú también. Y no te olvides de cambiar mi nombre en tu teléfono. Lo haré. No te preocupes. Pero no me gusta darle el gusto a esa delincuente que odia la felicidad ajena. Bueno, por el momento no podemos hacer otra cosa. Te amo. Y yo debo estar mal de la cabeza para aceptarte después de todo lo que me contaste. Es amor. Y el amor es confianza, Coqui Reyes. Chao. De una manera tonta me has correspondido. Mi cuerpo entero tiembla y siento mucho frío. Si tú me dejas. ¿Falta mucho para el almuerzo? Ya me está sonando la panza. La chila no hambre. A ver. A ver, a ver, a ver. Si están tan apurados, vayan y busquen un menú. ¿Por qué más que hago? Perdón, si el almuerzo ha demorado ha sido por mi culpa. Tú no tienes la culpa de nada, chica. Tú no tienes la culpa. Tú estás enferma. Tú tienes que descansar. Sí, no importa tanto eso. Más bien, ¿en qué podemos ayudar? Yo pongo la mesa. Ahí está. Bueno, sí, ayudamos. Ayúdame. Buenas, buenas. Félix, ya sale el almuerzo. Ya, gracias. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué saben del Coquis? En esta casa no se menciona ese tipo, por favor. Si yo hubiera estado acá, me hubiera metido un tacle. Ay, hijo, por favor, no te ibas a desgraciar así. Oveja, por ti me desgracio una o veinte veces tu grasa. Por eso lo mandamos lejos. ¿Cuál lejos? No sé, digo, un kilómetro, cien metros, diez metros. Ah, oye, oye, ¿tú sabes algo? Bueno, oye, 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 tú sabes algo. Habla una vez. Bueno, aquel lo que importa es que él ya no está en esta casa. Donde esté es lo de menos. Ya, cuenta, Félix. Cuéntame. ¡Suelta el chisme! Ay, yo no soy chismoso, ah. Si no, estoy vigilando, pues, me entro de las cosas. ¿Qué crees que haga? Habla, caramba, pues. Está bien, voy a hablar. El Coquis está viviendo en casa de Don Diego. ¿Qué? ¡Desgraciado! ¡Ahí está el traidor! ¡Maldito, que un pobre! ¡Vamos de barrio, patada! ¡Vamos de infiel! ¡Vuéltame! ¡Vámonos acá, maldito! ¡Eh, eh! ¿Qué está pasando aquí? Me quieren hinchar. ¿Por qué no me dijiste que te botaron de la casa de Charo porque habías sido infiel? ¡Yo no soy ningún infiel! ¡Eso es lo que dicen todos los infieles! ¡Hay que tumbar la puerta! ¡Mi puerta no! ¡Se la acaban de piantar! ¿Qué pasa? ¡Entréganos al traidor y nos vamos! El coqui se está burlando de nosotros al quedarse a vivir en tu casa. Sí, sí. Quiere torturarnos a mi mamá viviendo cerca y no lo vamos a permitir. ¡No! Necesita su respectivo estatiqueto. ¡Sí, rápido! Porque las tallarines se enfrian. ¡A ver, un momentito, salvajes! ¿Qué quieren? ¿Amarrarle un poste calato y darle latigazos? Sí, una mala idea. Aquí encontré un chico. ¡Que salga el desgraciado! ¡Entréganos al coqui! ¡Comenzaremos contigo, Narizón! ¡Sí! ¡Haremos un dos por uno! ¡Vigilante! ¡No te quedes ahí sentado! ¡Protégenos de las huestes comunistas! Lo siento, don Diego, pero estoy en mi hora de refrigerio. ¡Túmenos a la puerta! ¡Vamos! 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 Esto les faltaba al barrio. Un poco de movimiento. Ya vuelta. ¡Vamos! 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 ¡De gracia! ¡Basta! ¡Mierda! ¡Basta! ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! Está bien. Está bien. Yo se los voy a entregar, pero no hagan bulla para que no sospeche. Yo les voy a decir que ustedes ya se fueron, que el peligro pasó. Después los saco con alguna excusa y ustedes, juágate, le caen encima y hacen su juicio popular. ¡Están mintiendo! ¡Va! 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 ¡Basta! ¡Basta, por favor, don Gilberto! Pero, mamá, ¿estás parada? No se dan cuenta. Sí, sí, estoy parada porque no aguanto más. ¿No se dan cuenta de lo que están haciendo? Acabo de sufrir un accidente. Me he enterado de una noticia terrible. Y ustedes, en lugar de darme tranquilidad, miren la locura que están armando. ¡Déjense de tonterías y vamos a la casa, por favor! Déjanos, por lo menos, darle tres chicotas. ¡Estás abierto, por favor! ¡Ya, a ver, cálmense! La Charo tiene toda la razón del mundo. Discúlpanos, Charo, nos dejamos llevar por la rabia. Perdón, mamá. Vamos a la casa, por favor. ¡Esto no se queda así, coqui! Déjalo, tío. Ya la salud de mi mamá es primero. Ah, caballero. Mira, nos quedaremos con la gana de linchar a alguien. ¿Qué sucede aquí? Desde la esquina escucho esos alarguidos como si esto fuera un mercado. ¡Dejen de molestar a Messier! ¿Me han entendido? ¡A la cara! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Messier! ¡Hay que romper la puerta! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡No me has metido, coqui! Diego, Diego, te juro que todo es una confusión, pero te prometo que se va a arreglar. Sí, claro, pero mientras se arreglen, yo estoy en ningún problema. Ah, claro, ¿y tú me querías entregar a los González para que me linchen? No, eso solamente lo dije para despistarlos. Además, los González nunca llegan a esos extremos, solamente quieren asustarte. Son unos bárbaros. Unas bestias sedientes de sangre. Uno de los que todos los quiso queparme vivo. ¿Siguen afuera? No, se cansaron de maltratarme y se metieron en su casa. Bueno, con su permiso, yo voy a terminar de hacer algunas compras, porque necesito insumos para mi investigación. Pierre, por favor, ponte ropa. No tengo mi sí, me la rompieron toda. ¿Me presta algo? De ninguna manera, pídele a coqui. ¡Sal de acá! Termine y me mire. Una linchadita siempre ayuda a bajar la tensión. Es la última vez que hacen algo parecido. No quiero más violencia ni peleas, por favor. Si realmente les importa, manténganse al margen. Me pone mal esto. Y bueno, ya. Tranquilo, sentémonos y vamos a comer. Viejita, más bien... No hay calentadita, pero se ha enfriado. A ver, pásame tu plato, hijita. No hay calentadita. ¡Ay! ¡No! ¿Qué pasa, vieja? Dios mío. No sé, nada. Perdón, perdón. No te preocupes. No pasa nada. Deben ser las preocupaciones. Es su culpa de coqui. Sí. ¡Vamos a linchadita! ¡Ay, basta! ¿Qué les acabo de decir? Vamos a sentarnos, por favor, ¿ya? Tranquilidad en esta casa. Ok. Por favor. ¡Ah! ¡Cabárenla! ¡No! ¡Charo, Charo, Charo, Charo! ¡No, no, no, no! ¡Ahora sí estoy preocupando! ¡A ver, a ver! ¡Ya, Charo! ¡Yo no los puedo ocultar más! ¡La Charo no los quiere preocupar! ¡Pero la Charo no ha regresado bien de la clínica! Yo le ayudé hoy día con el almuerzo porque se le cayeron los fideos. Además, está como medio descoordinada. Por favor. Jimmy, hay que llevarlo de emergencia. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no, no. Ya se me va a pasar. Por favor. Mamá, mamá, por favor, ¿acaso? Sí, sí, sí. Vamos, Charito. Vamos a que vamos. Ojalá no sea nada grave. La Charo es fuerte. No le va a pasar nada. Lo mismo decían de mi prima y murió horriblemente. ¡Muyate, bestia! ¡Charo! Y ahí entramos. Muy bien. Charito, ¿cómo estás? Gracias. ¿Qué te dijo el doctor? Estoy mejor. No, no. Eso es una mentira, mamá. Ya, sí. El doctor le ha dicho que todavía tiene unas escuelas del accidente. Algo que se llama ataxia. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es una complicación cerebral que hace que pierda la coordinación de los movimientos. Sí, sí, sí. Pero tranquilo que es momentáneo. Dijo el doctor. Sí, ¿no? Pero puede cocinar. Pero tú sí. Tú sí te ganaste todas las piernas de la lotería. Ya, ya. A ver, a ver. Eso depende un ratito. Les voy a demostrar que estoy bien. No hay ningún inconveniente. Y claro que puedo cocinar. Más bien espero que a partir de ahora me ayuden un poco. Me reventó la cara a todos. ¡Suscríbete al canal!